¿Cómo fue ese momento, doctor, en donde él le dice, mire, Nicole? Bueno, 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 fue toda una sorpresa. No, cuéntame, cuéntame. Bueno, porque Albert me invitó a San Luis cuando ya estaba en la recta final para obtener los 700 honrones, pero me invitaba a un amigo común que es Jay, Jay Payano, que es un gran amigo, que fue ministro de deportes con nosotros. Entonces, Jay, que me está preparando eso, y cuando llegamos a San Luis, yo quiero hablar con usted aparte, muy ceremoniosamente. Y explíqueme, yo estoy en tal y cual cosa. Pero bueno, pero feliz, contento, porque yo he sido siempre un admirador de Albert. Albert Pujols es un orgullo de la República Dominicana, pero además, en lo personal, es una de las personas más humildes que yo he conocido. Es un ser entrañable, es un ser fabuloso. Entonces, yo me siento orgulloso de ser su yerno. Ahora, imagínese usted. Ahora el problema es cómo nos decimos. Tiene que hablar fino, hermano. No, no, ya lo sabe. ¿Te intimidó un poquito eso? Nicole es una muchacha espectacular, pero me imagino, o sea... No, Nicole ha sido una bendición para mí. Por aparte, yo creo que es la bonita relación que el señor presidente y yo hemos tenido en el pasado. Nos conozco hace, bueno, desde mi novato del año. Entonces, para mí, no me sentía muy intimidado. Ya me sentía como en familia, esa confianza que él siempre me ha brindado. Pero Nicole llegó a mi vida en una etapa muy difícil para mí. Ha sido una bendición para mí. Me ayudó a no tirar la toalla, como decimos los dominicanos. Me ayudó a quedarme en el juego. Y cuando me pasaba por la mente muchas cosas que ya no podía. Y mucho después de Dios y mi familia, ya que yo le doy todo el crédito, porque me ayudó a empujar a llegar a esos 700 y de verdad que ha sido una bendición para mí. Qué lindo escucharlo hablar así, de verdad. Y de corazón, porque mucha gente no sabe el orgullo que algo empujó, que esto, que fue lo que le pasó. Y de verdad, si la gente quiere saber eso, fue lo que pasó. Esa relación que llegó. Cambió, cambió. Y ya me iba de 4-0, llegaba el dogado, sabía que iba a hablar con una persona que me iba a emocionar. No le iba a dar tanta mente al béisbol o al 4-0. O de 4-4, no importaba. Y siempre la sonrisa de ella. Y empujándome a terminar y a lograr lo que todos los latinos y los dominicanos querían, que era llegar a los 700. Y gracias al Señor que me ayudó a lograr esa hazaña. Es directo, que vamos como un morrón para el salón de la fama, ¿eh? Primero Dios, primero Dios. Qué bonito es el amor. Doctor, ¿usted cree en el amor? Siempre, claro. ¿Usted de verdad tiene como... ¿Usted se ve como casado otra vez en el futuro? ¿Usted lo visualiza para usted o cree que es mejor concentrarse en otras cosas? Bueno, creo en el amor. Y en el amor en todos sus aspectos, ¿verdad? Y por consiguiente, en estos momentos estoy en batallas. Estoy en medio de nuevos desafíos. No solamente en el ámbito personal, sino también para el país, ¿verdad? Donde hay mucha esperanza de que se produzcan verdaderas transformaciones. Esas esperanzas se cifran en uno. Y, bueno, estamos en esa dirección. Y, claro, la amistad nuestra viene de muchos años. Nos encontramos en Seattle, en una ocasión, que Robinson Cano me invitó. Y eso hace ya como 6 o 7 años. Entonces, Álvaro me invitó a tirar la primera bola en Anaheim. Y yo tenía eso pendiente. Y usted me lo repetía, pero ¿cuándo quedamos Anaheim a tirar la primera bola? Antes de que Nicol existiera. Sin que él supiera quién era Nicol. Así que es un píntolo de amistad. Mire, yo soy una almorada enpedernida. Así que, cuente, yo soy romántica. Cuente, cuente. No, digamos, eso no estaba de por medio. Yo no conocía a Nicol. No sabía quién era. ¿Y fue amor a primera vista? De una llamada, como quien dice. ¿Cómo que llamada? Sí, no, hablábamos por casi 6 semanas. Y después ella me vino y me visitó con el señor presidente a San Luis. Y, nada, sí. Si puede ser, vamos a la primera vista así a través de FaceTime. ¿Qué es el FaceTime? Una bendición. Después que me lo dijeron allá en San Luis, me mandó un email, un mensaje que decía, She said yes. ¿Usted fue a pedirle permiso primero a él antes de decirse nada? Claro, porque eso es lo que, yo creo que al final, eso es lo que se debe hacer primero. Y que eso es lo que hace un caballero, perdón, pero ¿a ti qué? Llamé al señor presidente, a su hermano. ¿A la hermana de todo el mundo? Claro, porque tengo que, claro, para que no nos cojan de sorpresa. Y, yes, she said yes. She said yes. ¿Cuál ha sido, o si lo ha dicho, o si no, el mejor consejo que usted le puede dar a su jefe, ahora que va a entrar en este mundo del matrimonio? Bueno, es difícil dar consejos, ¿no? Cada quien, digamos, desarrolla su estilo de vida, su forma particular de ser. Pero usted hizo la palabra clave, el entendimiento siempre está en el amor. Y, por tanto, si ese sentimiento se tiene, se superan las dificultades, se superan los escollos, los conflictos que inevitablemente surgen en toda convivencia humana, el amor lo supera. ¿Cuál es el peor enemigo de un matrimonio, usted cree? ¿Cuál puede ser el peor enemigo del matrimonio? Puede ser la soberanía. Sí, yo diría la rutina. La rutina donde ya se pierde, digamos, ese espíritu innovador que tiene que tener la vida con el cada día, el desafío de cada día rompe la rutina. Si no tengo ese desafío y todo es una reiteración, pierdo interés. Ese puede ser, tal vez, un otro problema del matrimonio.